La primera lectura de hoy está tomada del capítulo cuarto del libro del Apocalipsis. Hemos explicado en otra ocasión, de una manera muy sencilla, la estructura del comienzo del libro del Apocalipsis. El capítulo primero nos presenta lo que se llama la visión inaugural, es decir, el primer encuentro que el autor del Apocalipsis, de nombre Juan, tiene con la preciosa, la majestuosa victoria de Jesucristo. Esto es lo primero que aparece. Luego los capítulos dos y tres del Apocalipsis contienen un total de siete mensajes, mensajes proféticos de conversión y de invitación a la perseverancia, mensajes para siete comunidades cristianas de aquella época, comunidades cristianas que vivían y que intentaban crecer en una región del occidente de la actual Turquía, lo que en aquella época se llamaba Asia Menor. Allá estaban estas comunidades y los capítulos dos y tres del Apocalipsis nos presentan mensajes a estas siete comunidades. Luego tenemos, a partir del capítulo cuatro, tenemos un tono diferente. Es lo que ha asomado en la primera lectura de hoy. Una voz de venida del cielo le dice a Juan, te voy a mostrar lo que va a suceder. Pero antes de describir algunos acontecimientos que tienen su realización en la historia humana y en esta tierra, esa voz invita a este Juan a que contemple la gloria del cielo. Y hay toda una simbología, es algo muy propio de la literatura apocalíptica, hay una rica simbología que tiene que ver con los colores, con las piedras preciosas, con los vestidos, con los objetos, con los números. Hay personas que me parece que se obsesionan demasiado con este tipo de símbolos, particularmente con los números. Números que aparecen mucho en el Apocalipsis son el número 12, el número 7, el número 4 y el número 1. Comentemos en esta oportunidad algo sobre el significado de esos números, sin caer en una especie de idolatría numérica, porque ese no es el propósito del Apocalipsis. No se trata de que nosotros empecemos a buscar códigos secretos en la Biblia, como pretende buscar una cierta literatura, algo así como encontremos un mensaje que nadie más ha visto, lo que el Vaticano siempre ha querido esconder. Ahora nosotros lo revelamos a través de una capacidad para descifrar el código. Por ahí hizo tantísimo daño, tanto, tanto daño. Una obra que se llamaba así, El Código, El Código de Da Vinci. Y siempre, siempre, es para causar confusión, siempre es para quitarle autoridad a la Palabra de Dios, siempre es para atacar a la Iglesia. No caigas en eso, hermano. No dejes que te engañen. Pero estos números sí tienen significado. El número 12 es el número de Israel. Y cuando aparece, como en la lectura de hoy, el número 24, se está hablando del Israel de la antigua alianza, que se une al Israel de la nueva alianza. Es decir, la plenitud del pueblo de Dios en todos los tiempos. Eso es lo que significa el número 24. El número 7 es un número que indica plenitud en muchos lugares de la Biblia. Las siete lámparas, los siete espíritus, podríamos traducirlo como la plenitud del Espíritu, la plenitud de la luz. En los Evangelios, por ejemplo, se habla de una pobre mujer llamada María Magdalena, la cual estaba poseída por siete demonios, que es un modo también de decir, estaba completamente en las garras del poder de las tinieblas. El número 4 es el número que alude a las cosas de esta tierra, porque 4 son las principales direcciones cuando uno está sobre la superficie de la tierra, adelante y atrás, derecha e izquierda, o si lo quieres ver de otra manera, norte y sur, oriente y occidente. Y el número 1 es el número que proclama la soberanía, proclama el señorío del único que es Dios. Uno, el único, es el número propio de aquel que es Dios. Estos números entonces, hay que tener el significado de estos números, hay que tenerlo presente, sin obsesionarnos con ellos y sin estar buscando códigos. Más bien, hemos de verlos como invitaciones para entrar en ese ambiente, en ese rico simbolismo de este libro que tiene tanto para enseñarnos.